El dictamen online El dictamen online Gracias, buenas noches. Mi nombre es Francisco Calles, director de Postgrad, del Centro de Estudios Gestalt, también director de la maestría en diseño editorial. Y hoy precisamente estamos celebrando la conclusión de cursos de la tercera generación. Estamos muy contentos de que nuestros egresados hayan confiado en la institución. Hoy en día tenemos ahora 10 egresados que son especialistas en el tema del diseño editorial. Es decir, son especialistas en la organización del texto, la disposición de la información que puede aplicarse en libros periódicos, revistas y nuevos dispositivos. Estamos de plácemes, estamos ahorita celebrando. Tenemos una pequeña exposición donde son los de los trabajos. Han venido a visitarnos los familiares. De hecho, todos los egresados vienen de otras ciudades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!